capítulo 5 la comuna isla de maipo viñas de isla de maipo desde que juan lópez de córdoba incursionara en las tierras de isla de maipo alguna parte de esta vasta península de tierra firme se vistió con arrores frutales en el siglo 18 había plantado guindos e higueras a tal punto que como el caso de los primeros se denominaba ciertos potreros con ese nombre en el siglo 19 la ganadería seguía siendo una actividad económica relevante pero una buena parte de los campos cultivables fueron destinados a la producción cerealera como trigo candeal y cebada también se orientaba al cultivo de la linaza una semilla de la cual se extraía aceite hacia fines del siglo 19 se hizo más común la plantación de perales cuyo fruto era comerciado en talagante y santiago no fue extraño que en algún momento en los extramuros se refirieran a los isleños como los pereros testimonios de antiguos lugareños sitúan la producción de este árbol frutal en el sector de la villita y en algunos puntos situados entre islita e isla de maipo incluso un antiguo fundo que llevó por nombre el peral o los perales también en la centuria del 19 se acrecentan las viñas y la producción artesanal de chicha y vino siendo uno de los primeros exponentes la familia mesa que aún a comienzos del siglo 21 siguen esa misma labor sosteniendo una tradición de larga data también eran viñateros los integrantes de la nutrida familia lópez pronto se descubrió que las tierras ásperas alimentadas por el sedimento que arrastraba el maipo y el generoso sol ofrecían condiciones inmejorables para el establecimiento de viñas y surgieron plantaciones en mayor cantidad de hectáreas impulso que brindaron principalmente algunas familias originarias de italia que decidieron erradicarse en isla de maipo dándole un sello vitivinícola a la zona